En el Auditorio Municipal de Maipú, con presencia de socios de cooperativas, emprendedores y dirigentes sociales, se llevó a cabo el seminario Desafíos y Oportunidades, organizado por el Centro de Desarrollo Productivo y la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOP. Este es un encuentro importante en el desarrollo y en el fortalecimiento de las cooperativas de este sector, el sector trabajo. Y que un municipio se preocupe de eso, yo diría notable. En ese aspecto, Maipú marca una tendencia y marca una clara diferencia respecto de otros municipios. Este modelo está siendo mirado de otra forma. Yo creo que tiene mucho que aportar al desarrollo del país. Yo creo que es un país que tiene deudas en el tema de la desigualdad, de la repartición de las utilidades del país que no están bien repartidas. Yo creo que el cooperativismo, la sociedad, yo creo que es una cosa que están viendo incluso, diría yo, los jóvenes. En la jornada, diferentes especialistas explicaron el modelo cooperativo de trabajo, que tiene como fin proporcionar a sus socios puestos laborales, mediante su esfuerzo personal y directo a través de la organización en común de la elaboración de bienes o servicios para terceros. Sentimos que es un modelo que efectivamente piensa, ve al trabajador como un ser humano y no como una máquina ni un producto más. Entonces, este es un modelo que nosotros rescatamos con el alcalde Vítori y esto se fortalece justamente por la mirada cristiana y humanista que hay del modelo. Sin duda, Maipú es una de las comunas pioneras en impulsar y apoyar el modelo cooperativo de trabajo y actualmente ha constituido más de cuatro cooperativas y está trabajando con otros lugares para la constitución de nuevas, las que beneficiarán las condiciones laborales para los vecinos.